Te voy a enseñar cómo preparo y congelo el caldo de pollo y así ya lo tengo listo para cuando lo necesiten mis recetas. Aquí tenemos un pollo entero y partido en trozos. Me gusta cocinarlo con la piel y los huesos y más adelante verás por qué. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la mayor cantidad de la grasa visible. Los trozos ya limpios los vamos poniendo en una olla. Y mira cuánta grasa quitamos. Agregamos media cebolla grande, una cabeza de ajos cortada por la mitad, un puñito de sal y agua suficiente para cubrir el pollo. Tapas la olla, la pones a fuego alto y esperamos a que hierva. Revisas y en caso de que hayas soltado espuma se la retiras. Tapas, bajas el fuego al mínimo, ya que lo que vamos a hacer es una cocción lenta. Y lo vamos a dejar cocinar entre 50 y 60 minutos dependiendo del tamaño del pollo. Al estar tapado, el agua no se evaporará tan fácilmente. De todos modos es importante que a los 30 minutos lo revises y si es necesario le agregues un poco más de agua caliente. Pasado este tiempo, retiras el pollo, los ajos y la cebolla. Lo cuelas y lo dejas entibiar. Lo tapas y dejas el recipiente en el refrigerador hasta el día siguiente. Sacamos el recipiente del refrigerador y mira toda la capa de grasa que ya tenemos en la superficie. La retiras con la ayuda de una cuchara y la tiras a la basura. Esta consistencia gelatinosa es el colágeno y las proteínas que obtuvimos hervir los huesos. Lo ponemos en una olla y lo volvemos a hervir destapado para concentrar el caldo y que así no ocupe mucho espacio en nuestro refrigerador. Mientras tanto, preparamos las bolsas donde lo vamos a envasar. Las identificamos con el nombre y la fecha. Me gusta usar estas bolsas reutilizables para alimentos, pero también puedes utilizar bolsas Ziploc para congelar. Una vez que se evaporó aproximadamente una tercera parte del caldo o lo que tú prefieras, lo apago y lo dejo entibiar antes de llenar las bolsas. Les pongo a cada una entre 500 y 600 mililitros de caldo. Las doblo para salcar el aire y las cierro bien. Las coloco sobre una bandeja para que se congelen en una capa delgada y las guardo en el congelador. Después de varias horas, las retiro de la charola y ya las tengo listas para guardarlas en un extremo de mi congelador. Mira que casi no ocupan lugar. Cuando necesito usarlas, las paso al refrigerador la noche anterior. Y como están delgadas, se descongelan fácilmente y ya las tengo listas para usar.